¡Carlos Herrera! Si a ustedes les saludan no les digan hola. Díganle, por ejemplo, Granaino, periodista, corresponsal de guerra, y sobre todo, si juega al póker, siempre les salen pókers de reyes. Tiene en su haber más de 40 bodas reales, pero pasa por ser un periodista que se ha casado con muy poca gente. Le dijo adiós a Lola, tras haber marcado toda una época, se aventó en otra aventura, donde alternó luces de triunfo con sombras de alguna desventura, y su vida profesional tiene más reyes que, como decía antes, que Heraclio Fournier. Pasa por ser uno de los hombres que más claves manejan sobre las coronas europeas. Acaba de publicar un libro sobre su majestad don Juan Carlos, del que vamos a hablar esta noche. Se llama Jaime Peñafiel, y estoy por apostar que este libro no es ningún jaque al rey. Jaime. Bueno, ¿cómo está mi querido Jaime? Muy buenas noches, querido Herrera Carlos, como te dicen en Madrid. Yo debía estar disgustado, si no con Carlos, al menos con los sevillanos, porque nos ha quitado a Carlos desde Madrid, y en la COPE, pues ya no es lo mismo desde que falta. Pues yo te agradezco el piropo, ciertamente, pero... Y te digo para ti recuerdos, abrazos, saludos. Bueno, ¿cómo te encarna? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Vienes de trabajar además? Es el primer saludo y el primer abrazo que me ha dicho que te dé. Pues dale, encarna Sánchez, un abrazo muy fuerte, a la reina de las tardes de España, en la cadena COPE. Jaime Peñafiel, ¿cómo has llegado tú a lugares más inaccesibles que los demás? Bueno, quizá uno debe de valer mucho, a lo mejor, pienso yo. Después, yo soy una persona que no traiciono nunca la confianza de nadie. Sé lo que tengo que callar y sé lo que tengo que contar. Y si yo fuese un aristócrata, si yo fuese un noble y tuviese un escudo de arma y tuviese un lema, sería yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Quizá eso la gente sabe que se ha confiado en mí, que yo nunca he traicionado a nadie. Y después, pues, yo me he enamorado de mis protagonistas, como te pasa a ti, nos pasa a todos. Y con algunos incluso he seguido manteniendo hasta buenas relaciones. Nunca he de amistad porque mis amigos, yo me los elijo, pero al menos buenas, buenas relaciones. Jaime, los comienzos de Jaime Peñafiel en el periodismo no tuvieron nada que ver con la prensa del corazón, que durante mucho tiempo desempeñó y desempeña con notable categoría. Tú has sido corresponsal de guerra, entre otras cosas. Yo sí, pero es que yo tengo ya, perdón, que me suba. Porque este es un problema, el de los calcetines. El otro día en Madrid alguien eligió precisamente la revista Hola al señor Belloc como uno de los hombres más elegantes de España. Y tengo que decir que todo aquel hombre que utiliza calcetines y se le ven las canillas no es un hombre elegante. Cuando se casó la princesa Margarita con el fotógrafo Tony Aston, yo me acuerdo que la prensa británica destacó que no era elegante porque a un caballo nunca se le debe beber las canillas. Porque hay que llevar entonces lo que los ingleses llevan, que es el liguero, auténtico liguero que yo llevo. Yo llevo, señor, yo llevo un liguero que llevo porque si no, no hay nada más feo que se caigan los calcetines. Y dicho esto, como dice don Manuel Fraga... Y dicho esto te decía, ¿qué guerras han sido peores? Aquellas guerras que tú estabas en Corea, en Argelia, en un montón de sitios. Sí, pero llevo ya 37 años de vida profesional. Marruecos. Marruecos, sí, sí. Marruecos, Ibni, todo el conflicto de Ibni. ¿Y qué te hace cambiar? Dejar esas balas por ese otro tipo de balas. Porque yo soy un reportero de la agencia Europa Press, que era una agencia entonces del pujente Opus Dei, que entonces era muy pujante. Y bueno, y durante una época, porque todo en el mundo las guerras, las bodas, las tragedias, a veces van por bloques. Y durante una época deciden casarse una cantidad de reyes solteros que había, y de reinas solteras y de príncipes solteros con princesas solteras. Y yo empiezo a hacer esos reportajes para la agencia Europa Press, que dirigía precisamente a Antonio Herrero, el padre de Antoñito. Antonio Herrero Lozada. Antonio Herrero Lozada. Y ahí vendían mis reportajes. Y de pronto pensó el director de Ola, se lo vendían a Ola, que era mucho más barato comprarme a mí, que comprar los reportajes a Europa Press. Y entonces me fichó. Y en aquel día, en aquel tiempo, un magnífico fichaje. Tan magnífico fue, que me acuerdo que por aquellos días, cuando me fui a Europa Press, yo subía la zarzuela a verla. Entonces, príncipe Juan Carlos. Y me acuerdo que la preocupación que tenía, era tan pobre entonces nuestro príncipe, que me preguntó, ¿qué te van a pagar? Y cuando le dije la cantidad, me dijo, no me diga. Pero si yo no gano ni la cuarta parte. Pues entonces, la verdad que económicamente era una persona bastante pobre. Y ese fue el fichaje. Y ya empecé, bueno, empecé a casar una serie de gente, cuyos hijos, como diría el poeta de una manera pedante, y los hijos de aquellos padres se están casando ahora. Estás casando a los hijos de los que ya casaste. De los que ya casaste, a las madres y a los padres, sí. Creas, ayudas a formar la revista Ola, y eres forma parte de una historia impagable de la revista Ola. Marchas de la revista Ola y fundas la revista. Una cosa que nunca debía haber hecho, pero bueno. ¿Pero por qué? Bueno, todos somos hijos de lo que hacemos y dejamos de hacer, ¿no? Sí, bueno, se aprende más de los fracasos que de los triunfos. Yo cuando me fui Ola me debía haber ido a casa. Yo, como dicen Carna Sánchez, yo tengo la luz pagada hasta que me muera. Tengo pagada porque he trabajado muchísimos años y si no lo tuviera, pues habría sido un fracaso en mi vida. Y fundó la revista en ese momento de... estaba desestabilizado emocionalmente. Realmente, lo que se dice, no sabía lo que hacía. Y aquello salió mal. Salió mal no por nada. Salió mal porque Z no tenía entonces los medios que tiene hoy, sobre todo Antonio Sencio, que hay quien me contrata. Y después todos los famosos, famosillos, populares, conocidos, los hijos de... Y toda aquella gente deciden entrar al saco a la revista y llevarse todo el dinero que yo tenía. Y todos empiezan a venderme exclusiva y aquello se convierte en una subasta. Me vendieron bodas que no se celebraban, abortos, que no había... me había ido embarazos. La gente volvía a recasarse para volver a venderme todo aquello. Me vendieron hasta las fotografías de la agonía y muerte de Franco. Por una persona que había sido colaborador de Franco y aquella fotografía. Entonces lo explicas en un libro tuyo. Sí. Además, hay un nombre que no citarás jamás. Yo sé que esta noche lo vas a decir. Pero que es un hombre que te hace de primer contacto con... Todos hemos pensado siempre que aquellas fotos las hizo el marqués de Villaguerde. Las hizo el marqués, pero no eran las del marqués. No eran las del marqués. Entonces fue una persona que yo creo que por un lado tenía buena fe, pero por otra el dinero le tentaba. Franco era una persona que mal pagaba a sus colaboradores. Y esto ha sido una persona que si alguno de ustedes miraban los periódicos de aquella época, siempre lo verían junto al general. Y el hombre de pronto pensó que yo estaba pagando millones y millones por las exclusivas. Y él que tenía aquellas fotografías terribles, terribles, terribles. Donde la gente se vio hasta donde fue manipulada la muerte de un hombre. Como el general Franco pensó que yo valía dinero. Pero me lo envolvió que quería que la gente supiese que Franco no había tenido una muerte digna como ser humano. Que debía de saberse el derecho a la muerte. Y una especie de eutanasia. Pues medio permitía la cosa que me quería sacar el dinero. Y bien que me lo sacó. Y yo sabía que aquellas fotografías me iban a costar la propia revista. La gente no me lo perdonó. La gente era tan dura. Lo que pasa es que yo era un periodista. Sí, pero habían quedado, ha sido bueno estar publicadas. ¿Cómo? Fue considerada por la revista estar en las fotos del año. Y yo desde entonces, fíjate, por un compañero nuestro le guardo. Yo no soy una persona rencorosa. Pero tampoco me gusta que me echen al personal en contra. Aquel día que yo publico aquella foto, hay un querido compañero, un admirado compañero de la radio, que me llama para hacerme una entrevista, porque aquella foto había causado un impacto, que yo en 24 horas vendí millones y medio de ejemplares. Y ahí quedó para la historia. Me llama y me dice, yo que la familia Franco te denunciaba y te llevaba a los tribunales. ¿Cómo me estás echando a la gente encima? Después me llevaron a los tribunales, después me llevó el marqué de Villaverde. Y aquella persona fue Luis de Lormo, lo tengo que decir. Entonces, me extrañó que... Yo en un momento que le pregunté a mí, como soy periodista, me permites que yo te diga, si tú hubieras tenido estas fotografías como periodista, ¿las hubieses publicado? Menos más que fue honesto y me dijo, yo también las hubieses publicado. Pero sí me causó un daño, pero estoy satisfecho y lo volvería a hacer. Porque era un documento que explicaba por qué la vida de Franco había sido prolongada, no por medios ni científicos, ni siquiera artificiales, sino mecánicos, de émbolos y de tubos que subían y bajaban. Dice su nieta Carmen que va a escribir la historia de la familia. Mira, cuando la gente dice que va a escribir... Las memorias son un género muy serio, que la gente a mí me sorprende cuando, chiquitas que no tienen experiencia, gente que no ha vivido apenas nada, decide escribir sus memorias. Y las memorias lo dijo la madre de Kennedy, Ross Kennedy, toda aquella persona que tenga algo importante que transmitir y que se cree una persona dotada especialmente de inteligencia y de un bagaje de experiencia en la que debe escribir las memorias. Porque las memorias no han tenido siempre muy mala fama. Y yo he leído que esta chiquita va a escribir, va a escribir, pero si escribe su vida, auténticamente su vida, esta chica, como ustedes saben, quiso ser reina de España al casarse con aquel pobre hombre tan desgraciado que era Alfonso de Borbón, el conspirador, porque se pasó la vida conspirando desde que nació contra su primo Juan Carlos, creía que tenía mejor derecho, ya que su padre era mayor que don Juan, pero su padre renunció cuando... Tres veces o cuatro, además. Y además ni siquiera se había casado cuando renunció, pero renunció porque eran sordos mutos. Entonces, después, la boda fue una boda de la conspiración en la que colaboraron todas las cármenes que rodeaban al general, la madre, la abuela y la nieta. Y aquella chica que soñaba con ser reina de España, que incluso su abuela la hacía la reverencia, pues acabó un día diciendo que ella lo que quería ser realmente es una chica armadova. Fíjate, así se escribe la historia. Entonces, si esta chica escribe auténticamente sus memorias, hombre, pues tiene que hablar, de lo mal que se portó con aquel desgraciado. Era muy aburrido, ¿cierto? Alfonso de Borumpre, una gran persona. Y después de engañarle de una manera miserable, cuando el hombre tiene por primera vez su casa en Puerta de Hierro, por primera vez tiene su casa porque siempre vivió de internado, de colegio, con la abuela, y tiene su casa la misma noche que la estrenan, a la hora de cenar, cuando está el hombre contento con sus libros, con su fotografía, va y le dice, Alfonso, mañana te abandono. De esa manera es cruel. Y se marchó y se fue a París a vivir con el anticuario. Es decir, si ella escribe una memoria, tendría que contar toda la historia. Lo que pasa es que la historia, las memorias o se publican después de la muerte de... o no se publican. ¿Qué hay de nuevo en este libro, Dios salve también al rey, que no conozcamos ninguno de los que estamos aquí? Pues sí, mira, ese libro puede parecer un libro oportunista por el título, pero tengo que decirle a ustedes que ese título está puesto en el mes de agosto cuando todavía no había estallado el escándalo de Manolo Prado, de Javier de la Rosa, que por cierto hay un capítulo ahí que yo hablo de los amigos, de los amigos peligrosos del rey. Y fíjate lo que digo en ese libro, digo, solamente de todos los amigos que tiene, el que no ha pasado por la cárcel está procesado, y solamente queda uno, que es Manolo Prado, digo, y fíjate, y está en libertad condicional con 150 millones. Es decir, que yo conozco a los amigos del rey. Lo que pasa es que el rey es una buena persona, es amigo de sus amigos, y sus amigos han utilizado, te recuerdas cuando pequeños que nos decían en el colegio, no utilices el nombre de Dios en vano. Bueno, pues, estos han utilizado el nombre del rey en vano. Hombre, algunas veces con el consentimiento del rey, si es justo decirlo, es de que tampoco seamos justos con todo el mundo. Lo que pasa es que el rey se confía mucho en sus amigos, y estos, pues, lo han utilizado como un cheque aportador. Por eso, si ustedes se encuentran algún día de alguien que dice, yo soy amigo del rey, inmediatamente bórrelo de la lista, porque ese es simplemente un pájaro. Así es. Bueno, aquí en este libro aporto, hombre, aporto primero la primera vez que el rey hizo todo. Incluso algunas cosas que yo ya no sé, cuando las hizo por primera vez, pero la primera vez que lloró, la primera vez que se puso pantalón largo, la primera vez que abandonó su familia, la primera vez que vio a Franco, la primera vez que vio a Franco, eso me lo contó a mí de una manera muy divertida, le llevaron a los pocos días de llegar a España, venía el pobre, tenía nueve años, era un niño, tímido, y se encuentra aquí en España, pues una España bastante, bastante negativa en ese aspecto, bastante siniestra, porque cuando llega de la estación, venía de Lisboa, pues le está recibiendo, pues unos señores vestidos de negro, el cura, la guardia civil, y de ahí le llevan al Cerro de los Ángeles, con un frío de narices, porque era el mes de noviembre, para que el hombre vuelva, el niño vuelva otra vez a repetir la consagración que había hecho su abuelo, al corazón de Jesús. Y a los dos días, pues le llevan a que conozca a Franco. Y el príncipe no entra nunca en un palacio, sí que es el origen de nuestro príncipe, que es una familia que lo pasó bastante mal. Era la tiesa completamente la familia en Roma. Totalmente, él dormía en Villa Giraldas, en una habitación con la cama, no tenía ni cabecero, tenía lo que llamaban un pequeño cáter, pegado a la pared. Y entra por primera un palacio, del Pardo, que no es precisamente un palacio ejemplar, ni un palacio, no es la alegría de la huerta, es un palacio bastante triste, pero él entra ahí asustado, mirando aquellas paredes, aquellos cuadros, y le sientan en un enorme sillón, que le colgaban las piernecitas al pobre, y ahí se sienta Franco. ¿Qué puede hablar un general, con cierta edad, con un niño, que además está asustado? Y Franco, que era el grado de Villa, tenía también una mentalidad intelectual bastante corta. No se le ocurre otra cosa que preguntarle, que yo lo justifico, ¿por qué le preguntan ustedes a un niño de nueve años? ¿Saben la lista de los Reyes Godos? Lo único que se le ocurrió, Juan Carlos que venía de Suiza, donde por cierto, allí no se estudiaba la lista de los Reyes Godos, pues claro, se quedó un poco, no entendía que quería preguntarle al viejo general. Y entonces, bueno, la vida fue, le crearon un colegio, con ocho alumnos, muy escogidos para él, fue una vida bastante triste, bastante dura, le vejaron, le insultaron, le humillaron, no fue una infancia feliz. Y luego aquí descubrirá mucha gente, bueno, pues si ustedes saben, es algo que yo les cuento, yo soy muy respetuoso con la intimidad de los seres humanos. El Rey, nuestro Rey, siempre ha tenido una sonrisa muy poco favorecedora, pero ha sido un hombre... Eso es muy borbón, por otra parte, Sí. Pero ha sido un hombre que ha sonreído incluso cuando no tenía motivos para sonreír. Y tenía siempre unos dientes muy pequeñitos, muy pequeñitos. Que cuando se sonreía, y tú entiendes de esto, no era agradable su sonrisa. Y mire por dónde un dentista de Madrid, el Dr. Coppel, decidió hacerle... Es un dentista, debe estar medio loco, porque dice, yo no soy dentista, yo soy artista. Y quiso hacer de la boca de nuestro Rey una boca de artista. Y le puse una funda, que todo el mundo lo está viendo, que se le fue la mano, yo lo cuento ahí. El hombre, cuando yo le entrevisté, él no sabía lo que iba a contar. El día que salió el libro, me llamó y me dijo, le voy a mandar el libro a que me lo dedique. Y yo pensé, todavía no lo ha leído, porque no me lo ha mandado. En cuanto a mí, él vio su fotografía. Bueno, entonces, pero fundas tiene Julio Iglesias, fundas tiene Adolfo Suárez, fundas tiene mucha gente, pero es que yo creo que a este dentista se le fue la mano. Se le fue. Es que no le caben. Son como las señoras que se han hecho la liposucción, lo que sea, que ya no le caben. Entonces, yo lo digo ahí, lo cuento, porque es un libro que está hecho con mucho cariño. Yo digo las cosas que hay que decir, después las envuelvo muy bien y al final les pongo el lazo. El lazo. Y callas más que dices. Sí, yo callo muchas cosas, porque hay que callarlas, pero hay que callarlas para siempre. Yo incluso las callo, yo no hay siquiera cuento la tertulia. Es decir, nadie sabe, ni en mi casa, que es la casa de ustedes, saben que me vendió las fotografías de Franco. Porque yo prometí no decir jamás el nombre. Entre otras cosas, porque me dijo el tío que se suicidaba, así lo contaba. Y, sí, bueno, era un tío que estaba, después de hacer eso, casi le dio un infarto y quería volverse atrás. Creyó que traicionaba la memoria de Franco. Y yo le prometí que jamás diría su nombre. Y no lo he dicho jamás. No lo he dicho porque se lo cuentas a tus íntimos, tus amigos, y tus íntimos se lo cuentan a sus íntimos, y al final mi amiga, mi vecina, me ha dicho y me ha contado, y lo sabe al final todo el barrio. Total, que no digo. Entonces hay muchas cosas que no contaré jamás. O porque las he conocido directamente del protagonista, en este caso de su majestad el rey, o porque mis fuentes, que siempre yo creo que son bastante buenas, me lo han confiado. Y como me lo han confiado, pues así lo dejo. Cuéntas en el libro, como has contado muchas veces en los medios de comunicación, en los que has trabajado y trabajas, lo que el rey le dice al príncipe a la hora de los matrimonios. Ahora estamos sabiendo, parece que el príncipe le habla a una muchacha de Nueva York, que se llama Gigi. Yo no veo lo de la reina Gigi. No, no, tampoco. Es decir, nuestro príncipe que ya tiene 28 años, a esa edad su padre, aparte de tener dos hijos, le habían tirado toda la cosecha de tomates de este país. Esa es la pura verdad, porque venía, incluso una vez vino a Sevilla, y el gobernador se vino y no quiso ni recibirle. Es decir, que andaba lo que vulgarmente muy puteado por este país. Pero se había hecho poco a poco, se formó, y quizás por eso el príncipe Felipe no sea nunca tan buen rey como su padre, porque su padre sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la humillación, es generoso por todo ello, mientras que el príncipe ha nacido ya como quien dice, hijo de reyes. Pero lo que digo, tiene 28 años, debía de pensar en casarse, porque si alguien tiene derecho y tiene obligación de casarse, siempre que quieran que la monarquía continúe, porque la base de la monarquía es su carácter dinástico, por lo tanto él se tiene que casar, no se va a casar con la tal Gigi, la Gigi yo creo que no es ni siquiera un rollo, como se dice hoy, simplemente es una amistad, el príncipe ha estudiado en los Estados Unidos, y lógicamente tiene bastantes amigos y amigas como tenemos todos, lo que ocurre es que cada vez que aparece con alguien, se le intenta relacionar, porque no hay nada que se tenga más ganas en este país, que es casar a la gente, cuando vamos a la gente no quiere casarse, aquí hasta que no casamos a la infanta Elena, que al final la casamos, bueno este país no descansó, ahora queremos casar al príncipe, la infanta Cristina queda como más lejos, parece que se ha ido a Barcelona, es la más independiente de todas, y ahora todo el mundo la preocupación de que el príncipe se case, hombre se debe casar, no creo que sea con la tal Gigi, tampoco creo yo ya que sea con Isabel Sartorius, con la que yo apostaba, pero yo sé que diría, y le pedía un consejo, incluso a todos ustedes y a todos los que nos están viendo, cuando hay matrimonio sin amor, hay amor sin matrimonio, no forcemos ni impidamos nunca, que el príncipe se case con quien le dé la príncipesca gana, porque si no, podemos fomentar la creación de una Camila, ese es el tema, no dejemos que se case con quien quiera, con quien quiera, no va a contar con la oposición de su madre, la gente siempre culpa a la reina, la reina es que quiere una princesa, la reina quiere una persona de familias reales, la reina, y me lo dijo a mí una vez en un viaje, donde hay oportunidad de cambiar impresiones, sobre muchos temas, y además yo le pregunté, a quien le gustaría para casarse con sus hijas, y su hijo, y me dijo, bueno, aquella persona que pueda hacerle felices, y ellos al mismo tiempo hacerle felices a ellas, hombre, porque nuestra reina, muy feliz, no es eso, lo sabemos todos, eso, pero por qué no es muy feliz, hombre, nuestra reina, y nuestro rey, es un matrimonio, que ha sufrido, también las consecuencias de la convivencia, la convivencia es mala, la convivencia afecta por igual, a reyes, a príncipes, que a todas las personas que estamos aquí, yo a lo mejor le pediría a lo mejor a cualquier persona, de una edad, que tenga 20 años ya de matrimonio, si en 20 años, nuestro rey va en 33, no ha tenido una crisis, que levante la mano, y a lo mejor no levanta la mano nadie, porque quien no ha tenido una crisis en 30 años, por lo tanto, quizás en eso radica, la fuerza y la grandeza de nuestro rey, pues sufren como todos, los problemas, sufren los problemas de la educación de los hijos, sufren también que los hijos se van, o se quedan, y a esto hay que añadir las tensiones lógicas, de la alta magistratura que desempeña, pero volviendo, si los reyes se oponen, o no se pone que haya una Gigi, o que haya una Diana, o que haya una Camila, porque si en su día, el príncipe Felipe no se hubiera opuesto, a que el príncipe Carlos se hubiese casado con Camila, hoy el matrimonio del príncipe Carlos, sería seguramente un matrimonio feliz, pero aquella oposición, hubo aquí después, que el matrimonio fue sin amor, pues después ha habido amor sin matrimonio, entonces, yo hoy en cambio, después del escándalo, que vivimos hace pocos días, cuando ya la reina Isabel, que la pobre está condenada, a ser reina mientras viva, sus hijos la han condenado, y ya ha dicho de una puñetera vez, que se divorcie, ha dicho ella cansada, cansada, porque está impresentable, muchacha incluso quería ser una impresentable embajadora de su país, pero yo en cambio, pues mira por donde acabo dando la razón al rey, yo se la quité un día, yo escribí el anterior libro, esta es la segunda parte de un libro dedicado a la reina, Dios sabe a la reina, y lo escribí porque me molestó que el rey, en las memorias que le dictó a Vila Yonca, aquel libro de 500 páginas, de la reina solamente le dedicara dos líneas, para decir simplemente de ella, que era una gran profesional, a mí me pareció que había sido poco generoso, por no decir mezquino, en lo referente a la reina, porque la reina aparte es una mujer, eso es lo primero, que es muy valioso, después una madre, y después una esposa, una sufridora esposa, por supuesto, entonces yo dije, pues por qué profesional, y mira por donde, después me lo encontré yo al rey en Israel, en Jerusalén, y me justificó que él había dicho lo de profesional, porque aquellos días había estallado la primera vez el escándalo de Lady Di, y él pensó que si esta chica hubiera sido una profesional, entendiendo como tal, hija de reyes, o de familias reales, quizás su comportamiento hubiera sido más digno, y mira por donde ahora yo, pues con todo el escándalo que hay en Inglaterra, que continúa, porque está Lady Di, porque está Sara Fargo, aunque es otra impresentable, yo pienso que a lo mejor, pues debía ser una profesional, y ya lo voy a decir por algo, algo que yo tuve un enfrentamiento con el padre Isabel Sartorio, yo escribí una columna, ¿te acuerdas el Independiente?, aquel magnífico periódico que hubo en España, desde que yo fui director adjunto, y a propósito de esto, un día escribí una columna, sobre el riesgo, de que el príncipe Felipe se casara, con alguien que no fuera una profesional, en palabras del rey, y digo, no me importa ella, pero si hay el riesgo, que la familia rentabilice, como está haciendo ahora un hermano de Jaime Marichalá, se está convirtiendo en una especie de Fabiolo, que incluso intentó vender una vez, hasta una entrevista a Nieves Herrero, en la Antena 3, entonces hay que evitar que la familia rentabilice, el parentesco con la familia real, que eso atendemos mucho los españoles enseguida, por parentesco, un consejo de administración, la presencia de una fundación, aquí vendo esto, allí vendo lo otro, quizás entonces por eso, el príncipe a lo mejor, pues debía casarse con una profesional, pero de todas las maneras, que se case con quien le dé la príncipe cagada, pero que se case.